Los 10 mandamientos de Miguel Ángel Llunes Me atoraré a Veracruz sobre todas las cosas Endeudaré al estado de Veracruz en vano No me afanaré en llevar un gobierno limpio, total, no hay alguien más sucio que yo No me preocuparé por la deuda del Issste, en 35 años alguien más la pagará No me esforzaré en hacer mucho por el estado, lo importante es hablar, las acciones sobran No me importa si fui periodista o panista, lo que me importa es el poder Aumentaré el narcomenudeo, porque la paga extra nunca viene mal Los falsos testimonios son para tener contenta a la gente No desearé los niños ajenos Evitaré la codicia siendo dueño y amo de Veracruz Así sus bienes serán míos y no habrá manera de reprocharlo Un mandamiento nuevo, mandamiento les doy Que el dinero sea lo que importe, la salud, como quiera, va y viene Ha 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 Gracias.